¿Todo bien mis hermanos? Bendecidos en este día Empezamos noviembre en las reuniones con Victoria, amén Qué mejor que empezarlo en la casa de Dios Amén, dice que el esfuerzo del Señor no es en vano Todo lo que nos esforzamos y hacemos fuerza para estar en la casa de Dios Dice en su palabra que mejor es estar un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella, amén Y hoy estamos aquí en su casa y vamos a celebrar Vamos a levantar la gloria y la honra de Dios Vamos a dársela a él en esta noche Y vamos a comenzar este mes de noviembre aquí en su casa con toda la bendición de Dios Para nuestras vidas, para nuestra familia, amén Vamos a darle al Señor Jesús Vamos a levantar un clamor en esta noche, amén Pero de corazón Que se escuche desde el interior De corazón al cielo Levantamos un clamor por sanidad y redención Déjanos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy con libertad y salvación Sí, Señor Sí, Señor Álmanos con tu amor Decime, Señor Seamos un remorso Por el cielo del cielo Que el cielo se levanta en dos Que inundamos el desierto con sentidos Y nos unirá su amor ¡Hosana, Rey de salvación! ¡Hosana, Dios altísimo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Josucristo este! ¡Hosana, Rey de salvación! ¡Hosana, Dios altísimo! ¡Hosana, Jesucristo! Jesucristo es rey Gracias Señor tú eres el rey de reyes Tú eres el Señor, el Señor es un saludo Con sanidad y detención Mostramos lo que tú ves Concedemos en tu corazón Un pueblo, un pueblo mío Pide hoy por libertad y salvación Pálmanos con tu valor Lo que queremos es revolución Decido que el cielo sea más brendos Mil mundanos El desierto con queridos Mi vida salta hoy Os hará rey de salvación Os hará Dios altísimo Os hará Jesucristo es rey Jesucristo es rey Os hará rey de salvación Os hará Dios altísimo Amor, os hará Jesucristo, Jesucristo es rey Aleluya Tú eres el rey de reyes Y el Señor es un saludo Tú eres quien revierta mi vida Decirle al Señor Revierla a mí Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Aleluya 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 Te adoramos Señor Porque tú nos has hecho libre con esa libertad Te adoramos en este día Señor creemos que hay salgados de los ríos que lucen En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad al lanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad de libertad. ¡Que somos libres, Señor! ¡Que somos libres y la iglesia! ¡Vamos, vamos! ¡El poder de Dios se libera en esta noche! ¡Libres son! ¡Libres son! ¡Libres son! ¡Dale un aplauso de libertad al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Libres! Pero es necesario, es necesario que en esta noche nos liberemos de todo pensamiento de división, de visionario, de desacuerdo, de enemistad, de pleito, de disensión. En esta noche nos tenemos que vaciar de todos esos pensamientos que tal vez han estado morando por tiempo dentro nuestro, pero que hoy el Dios dice basta. En el nombre de Jesús tiene que ser desarraigado de nuestra vida. La desunión, el desacuerdo, la enemistad fuera. Enemistad fuera en el nombre de Jesús. El espíritu divisionario fuera en el nombre de Jesús. Ahora por el poder de la sangre de Cristo. Reprendo todo espíritu divisionario, pleitero, en el nombre de Jesús. En el poderoso, en el poder de Cristo. En el poder de Jesús. Declaramos que en esta iglesia no tiene morada. Que en esta iglesia no hay lugar para el desacuerdo, para la desunión. Que no hay lugar para el desacuerdo, para el desacuerdo, para la desacuerdo, para la desacuerdo. Que en el poder de Jesús. Que en esta noche, el manto del poder del Espíritu Santo cae sobre nuestras vidas. Sobre cada líder, sobre cada pastor. Sobre cada joven, sobre cada niño. Gloria al Señor. Aleluya, Señor. Sí, Padre. Este es un día glorioso, Señor. Hoy, sí, Padre celestial. Mira, Señor, siervos, Señor, unidos en cadena en el mío. Cadena, Señor, que ahora se fortalece, Señor. Es la unidad, oh Dios mío. Decretamos, Señor, Dios del cielo, en esta hora, Señor. Y acá en este lugar, oh Dios. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, decretamos la unión, oh Padre del cielo, de todos los siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo establecemos, Señor, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora, Dios, te pido, Señor, oh Dios todo poderoso, que ahora, oh Dios mío, tome sus mentes, Señor, oh Dios altísimo, en el nombre de Jesús. Señor, tome sus mentes, Padre. Límpialos, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, de todos los pensamientos negativos, ahora, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, cumplir con tu palabra que dice, oramos unos por los otros, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, ahora, Señor, lo establecemos, Señor, en nuestras vidas. Lo establecemos, Señor, en este lugar, Dios mío. Y en todos aquellos lugares, Padre, que se está haciendo este acto profético, Dios mío, a donde está la unidad, Dios mío, de los siervos. Señor, el cual, oh Dios todopoderoso, van a batallar en contra del enemigo. Sí, Señor, amor. Así seré por cumplido tu palabra, Dios mío. Que este Evangelio, Señor, sea predicado, Padre, oh Dios mío, en todos los rincón de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Dios mío, en todos los rincón de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús.